¿Qué te parece si vamos con música? Pues vámonos ¡Vamos con música! Está el Expreso Musical con nosotros esta noche Noches de Plaza Y esto dice más o menos así Claro, así se llama La Nena Sexy En las grabaciones del Expreso Y dice así, ¿no? ¡Seguimos! ¡El Expreso Mamita! Esa nena, nena es tan joven Esa nena, nena es tan sexy Esa nena, nena es tan joven Esa nena, nena es tan sexy El amor me vino a visitar Cuando traí nunca más encontrar Una mujer que me hiciera soñar Y que su cuerpo me hiciera gritar Esa nena, nena es tan joven Esa nena, nena es tan sexy Esa nena, nena es tan joven Esa nena, nena es tan sexy Esa nena, nena es tan joven Esa nena, nena es tan sexy Esa nena, nena es tan sexy Esa nena, nena es tan sexy Por eso así, de amarte me convencí Y aunque difícil fue para mí Y aunque difícil fue para mí Yo la quiero entre mis brazos Yo la quiero hasta morir Esa nena, nena es tan joven Esa nena, nena es tan sexy Esa nena, nena es tan joven, esa nena, nena es tan sexy Bailando, bailando Esa nena, nena es tan joven, esa nena, nena es tan sexy Esa nena, nena está joven, esa nena, nena está sexy Mami, bonita, bonito Pero qué rico, qué rico, se vele con el expreso, mami De los temas, de los temas del expreso musical el día de hoy acá en Noches de Plaza Qué bárbaro, qué a gusto, qué a gusto estamos disfrutando El día de hoy, un Noches de Plaza muy Halloween Así es, muy tétrica la noche Ay Natalia, me diste miedo Me llamé a tu risa tétrica ¿No? ¿Está mal? Hazte cuenta Tenemos saludos, así es Una igualita nos salió Un saludo, un saludo para, ay un saludo para Doña Lidia Villegas de Benjamín Gil Que se encuentra aquí en la plaza Ahorita vamos a ir a saludarla con mucho cariño Gracias, saludos a toda la gente de Benjamín Gil A todo el estado de Sonora que nos escuchan Y nos ven también por Telemax Y por supuesto también agradecemos a distribuidora de calzado Andrea Que nos envía, envía un obsequio para nuestro público presente aquí Y también viene a hacerles una invitación Para que se inscriban e inicie su propio negocio Vendiendo calzado, lencería, jeans y productos de belleza Entre nuestro público se encuentra Astrid Ella es representante de Andrea Ahí por ahí anda de verdad Seguramente Y esta noche está entre nosotros para atender A quienes se quieran inscribir Y aprovechen, ¿saben cuánto? El 50% de descuento en todos los catálogos Además de un catálogo de obsequios Y se inscriben ahorita mismo Ya lo sabe Conviértase en una estrella Andrea El sistema de ventas más exitoso del mercado Ventas Andrea Ese es el sistema más, pero más de verdad Va a ganar mucho dinero ahí por la venta de catálogo Andrea Está muy suave Hay que buscarlo Don Beto Acá andamos también nosotros Y mira, para los que nos están escuchando en radio Este, porque televisión nos van a ver mañana No sé, el viernes Mira, hay un gentío de gente Viene a todo darme Mucha gente y sobre todo disfrazada Este, mira, por ejemplo Este que anda aquí de perredista A ver, mira A este lobo le rompieron el hocico, mira Pero, ve Y luego me salió como homosexualón así Mira, bueno Es que es loba Ah, es loba Ah, es loba, es loba Bueno, bueno Ajá, y luego es la caperucita roja Ah, mira aquí anda la caperucita roja Ah, la caperucita y el lobo feroz Muy bien, aquí los tenemos Y tenemos mucha gente que anda disfrazada Y ahorita les vamos a dar unos premios Y la verdad es todo muy familiar Anda disfrazada con disfraces Sí, mi hijito Mira, aquí tengo un saludo para Dicen que es regidor Ariel Burgos Se encuentra aquí en la plaza Este, está disfrutando este ambiente familiar Está en la exposición de figuras metálicas Este, y un saludo para todo el racerón que anda aquí También para los que nos están escuchando en Radio Sonora Por supuesto, a ver, tú tienes saludos, mi hijito Así es, don Pepo y wewis Tenemos muchos saludos Pero también aquí por acá viene Natalie ya Más rápida que volando Para leer muchísimos saludos Los que están llegando a través de Whatsapp Y usted de verdad Síguese comunicando cualquier cumpleaños Algo especial que esté a punto de O esté cumpliendo A ver Natalie, algunos saludos Así es Hola, ¿cómo están? Antes de que sigamos con música Dicen por acá Muy buenas noches Los quiero felicitar por su programa Los veo todos los viernes Me gusta mucho ver al wewis Podrían mandar un saludo a la familia Vallejo Benítez ¿Cuándo podemos? ¿Cuándo podemos? Vamos a la plaza Saludos Gracias, pues qué bueno Hola Natalie Saludos para Santa Ana Todos los jueves miramos el programa Nos gusta mucho Saludos para René Rivera de La Caridad Le mandamos muchos saluditos Natalie manda saludos para Hasta Navajo Me gusta mucho tu programa Soy Lourdes Buenas noches Mánden un saludo para Carbo Estoy esperando el día de mañana Para mirar el baile por Telemax Y mirar al wewis también A wewis para Caro Jesús, Héctor y Camila De parte de su mamá Que estamos aquí disfrutando del buen ambiente Muchísimas gracias, de verdad Así es Los invitamos para que nos sigan escribiendo 6 6 28 47 23 64 6 6 28 47 23 64 ¿Qué te parece? Seguimos con música Hay que seguir bailando Sudándola y tirando la polilla Al expreso ¿Quieren seguir bailando? Claro que sí Nos piden un danzón A ver si ahorita más adelante Podemos echarnos un danzón Así que vamos a ir Perfume de Gardenia Nos pidieron ahorita A ver si pueden tocárnoslo Mira el vampirito El vampirito Oye, qué bárbaro Cómo hay gente disfrazada Vamos con música El expreso musical Muchachos Dice Las grabaciones se llama Moliendo cacao ¿Qué dices, señor? Seguimos, seguimos El ritmo de cumbia Con el expreso Mamita Chavito 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 ¡Gracias! Mami Mami ¡Bum! ¡Uy, uy! ¡Está bonito! ¡Bum! Uco, rucu, rucu, hace chocolate cuando se bate ¡Cao, cao, cao! Todas las muchachas mueren cacao Uco, rucu, rucu, hace chocolate cuando se bate ¡Cao, cao, cao! Todas las muchachas mueren cacao ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! Suavito, que bonito, suavito ¡Uh! ¡Suavito, suavito! ¡Bailando, César! ¡Salud! ¡Bailando, César! ¡Salud! ¡Cao, cao, cao! Todas las muchachas mueren cacao ¡Andre, pues, hoy estamos en Noche de Plaza! ¡Bien contentotes! Y bueno, fíjense nomás que queremos agradecer A la distribuidora de Calzado Andrea Que el día de hoy nos envió un obsequio Regalar a la gente que venga vestida A mil pesos en vales y aparte una cena Para la gente, la ganadora Así es que ya lo sabes, si quieres tú Este, ahora hay que iniciar tu propio negocio Vendiendo calzado, lencería, jeans Y productos de belleza, bueno, pues ya lo sabe Váyase Andrea Que es el nombre del diseño Usted se va a poder hacer distribuidora Y va a poder ganar mucho dinero Porque la verdad hay muy buenos zapatos Estos que traigo son de Andrea, eh Por si estaba con el pendiente, miren Son de Andrea, don Pepo